¿Qué pasó? Se escapó. Ah, me vaya buenísima. Lo cercaron, pero se escapó. ¿Y ahora qué va a pasar? No lo sé. Por lo pronto Mendoza y sus hombres se fueron tras de él. ¿Y tú crees que lo alcancen? No tengo la menor idea. Lo que me preocupa es que... ¿Qué cosa acaba? Que mi papá no se quiera entregar y lo tenga que detener de otra manera. ¿Serían capaces de matarlo? Eso supongo. Y me preocupo porque una cosa es que haya roto con mi padre y otra que lo quiera haber muerto. Adelante. ¿Cómo dormiste? No pude dormir. No, la verdad yo tampoco. ¿Sabes? Es increíble que durante tantos años haya vivido al lado de un hombre al que de plano no conocía. ¿De veras? ¿No lo conocías? Sabía que tenía muchos efectos, pero nunca me imaginé que fuera un asesino y muchas otras cosas más. Ay, lo dices como si hubiera abusado de otras mujeres. Por lo menos lo he hecho con más de una. Te juro que cuando me casé con él no sospeché la clase de porquería que era. Bueno, pues entonces eso quiere decir que con o sin Francisca Rivero nunca hubieras podido ser feliz con él. Sí. Tengo que aceptarlo. ¿Y no sabes si Alejandro se quedó a dormir en la casa? Más bien se quedó a pasar la noche porque tampoco durmió y se fue bien temprano. ¿A dónde fue? Al manantial. A ver si encontraba rastros de su padre. Parece que ahí fue donde se le perdió anoche a la policía. Ay, ese maldito, maldito manantial siempre ha sido lo más importante para Justo. Su necedad por conseguirlo fue lo que lo llevó a hacer tantas barbaridades. ¿A qué tengo tanta posibilidad? Alfonsina, no me mandó al demonio, ¿me oíste? No me mandó al demonio. Pues qué bueno, pero ya bájame porque me vas a tirar. Felicítame, ya no nos vamos a divorciar. En el último momento se arrepintió y me dijo que no estaba dispuesta a perderme. Yo siempre supe que esa muchacha no era tonta y que no te iba a dejar ir. Soy el hombre más feliz del mundo, ahora sí. Nadie, nadie me va a poder separar de ella. Michelle, colmo que vengas a notificarle a Altagracia sobre tus logros y a mí, que soy tu madre, no me digas ni media palabra. No tiene caso que te hable de algo que no te interese y además te va a molestar porque no creo que te dé gusto saber que de aquí en adelante Alfonsina y yo vamos a estar juntos. ¿Lo ves? Bueno, voy a preguntarle a alguien más si hay noticias de mi papá porque contigo, como de costumbre, no voy a poder hablar. Espero que esta vez no seas tan tonta como para oponerte a la felicidad de tu hijo. Independientemente de lo que pienses, nunca voy a aceptar a la hija de la mujer que me desgració la vida. Por favor, abre los ojos, Margarita. Date cuenta de que si no la aceptas ahora, ahora sí vas a perder a tu hijo para siempre porque te aseguro que Alejandro no se va a atentar el corazón para romper contigo como lo hizo con su padre. ¿Entiendes?